¡Sani! Tenemos el amor. ¿Vas a abandonar? Tengo una idea. ¿Quién eres? Yo creo que eres una especie de psicólogo. ¿Cómo sé que usted no es el diablo? No puede saberlo. Dame otra oportunidad. Esa era tu oportunidad. Casi mató a una persona por mí. Lo hice por ti, recuérdalo siempre. Obliga a toda la gente que habla con usted a hacer el mal. No, solo algunos. Eres un monstruo. Digamos que doy de comer a los monstruos. Todos guardamos algo horrible en nuestro interior. Y quien no se ve forzado a descubrirlo es muy afortunado. ¡Sani! ¡Sani! ¡Sani!